Hola, bienvenidos un día más al canal Pumping Pie Girl. En el vídeo de hoy vamos a ver qué como en un día. Ya sabéis, si te gusta este vídeo, suscríbete. Vamos a empezar con la comida. Normalmente hago MAD, que es una comida al día, con todas las calorías de ese día. Esta vez estaba en ayuno intermitente de 16-8. Así que comí dos veces. Hice la comida y la cena. Para empezar vamos a preparar la salsa. Eché un poquito de nata fresca. Queso rallado, 4 quesos. Y un poquito de recojor. Pimienta. Y para terminar le eché un poquito de mantequilla. Y ahora directo al microondas. En ese tiempo ya se había derretido la mantequilla de sartén, así que puse el salmón. Mientras se doraba a un lado, ya ha terminado el microondas. Así que saqué la salsa y le di unas cuantas vueltas. Como aún tenía grumitos, la volví a poner un poquito más. Y ahora es momento de darle la vuelta al salmón. Mirad que colorcito tiene. Dejamos que se cocine por el otro lado. Esto ha pasado cámara rápida, ¿eh? Y lo sacamos. Echamos un poquito más de mantequilla en la sartén. Y normalmente tomo verdura fresca, pero siempre tengo en el congelador algo de verdura, por si me quedo sin verdura. Así que eché un salte a trilleros y gambas. Y lista, esta es la comida de hoy. Ah, sí, lo acompañé con un poquito de pumpkin pie keto. Que os dejo la receta aquí arriba a la derecha. Realmente sale mañana, así que hasta mañana no veréis el enlace. Y vamos con la cena. Hoy era el día de la mantequilla. Ponemos un poquito de mantequilla en la sartén. Y os aviso. Normalmente no se me rompen los huevos, pero hoy se me rompieron todos. Tendríais que haber visto mi cara en este momento. Estas son las cosas de grabar una receta y tener un trípode entre los brazos cuando abres un huevo. Añadí las salchichas. Era una cena de viernes, así que fue una cena un poco de guarrería. Y aquí está la cena. Le puse, para añadir un poquito de grasa, mayonesa. Mayonesa. Mostaza. Y un poquito de ketchup. Y listo. Me pongo una peli en Netflix y hasta mañana. Si te ha gustado este vídeo, te dejo en el centro el botón para que te suscribas. A los lados tenéis dos vídeos más para que no os perdáis nada. Y con esto y un bizcocho, nos vemos en unos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.